Es importantísimo para nosotros, y primero tenemos que agradecer en nombre del pueblo de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que hayan elegido sesionar en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, de los distintos bloques políticos de las provincias de nuestra Patagonia, porque tenemos muchísimo en común, y creo que se ha demostrado el gran trabajo que han hecho. Acá no hay grietas, no hay diferencias. Puede haber diferencias ideológicas y hay discusión, pero hay consenso y hay búsqueda del diálogo, y eso creo que tiene que ser replicado y un ejemplo para el resto del país. Y que hayan elegido ir a la Antártida, parte de nuestra provincia, al extremo sur de nuestro país, a sesionar, a trabajar, a hacer un acto de soberanía, es magnífico. Así que, por eso, en nombre de nuestro gobierno no tenemos nada más que agradecimiento a todos los legisladores de la Patagonia, que han elegido estar en Ushuaia, pero mañana en la Antártida.